No fueron en vano mi ruego La vida ha querido que al final de cuentas Tus besos sean para mí Qué triste que de aquella noche Te acuerdas mi vida Nomás te alejaste Y nada supe de mí No fueron en vano mi ruego Ya estoy en tus brazos Salí del abismo Mi suerte negra cambió Ya los mariachis se están cantando de nuevo Ya de mis ojos no puede brotar el llanto Ya de mis manos las copas jamás caerán No fueron en vano mi ruego Yo creo que tu vida ya estaba marcada Que habías de ser para mí Ya estoy al estilo Jalisco ¡Claro que sí! Pero ahora el tequila Que en vez de agüitarme Me pone todo feliz No fueron en vano mi ruego Ya estoy con mi reina Brindando con ella Al fin bohemio Al fin bohemio gané Ya los mariachis se están cantando de nuevo Ya de mis ojos no puede brotar el llanto Ya de mis manos las copas jamás caerán Ya de mis manos no puede brotar el llanto Ya de mis manos las copas jamás caerán Gracias.